Música Arrancamos rápidamente Marcelo Vamos que estamos pasados 5 minutos Te cuento a Melocidia, se encuentran dos amigos Hace mucho no se vía, uno de ellos tartamudo Se encuentran los dos, que hace como anda, que 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 No, no me hable, no me hable, mirá lo que te tengo a contar Que es impresionante, sabe que mi mujer me dejó Sabe que se fue con otro, bu, 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 bu Pará, pará que tengo más, pará No es eso solamente, no es socio Se llevó toda la guita a la fábrica ¿El socio se llevó la guita? No, no, pará, pará que tengo más Mi hija de 16 años se fue con un tipo de 62 Bu, bu, pará, pará que eso no es todo En la familia me dejaron todo en la chica No hay más, bu, 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 bu Se calentó el tarta, viste Bueno, te tenés que Que pensar que Que la La vida Continúa Para Para Muy fácil decirlo Por favor, no hay más No hay más No hay más